Eso si que da miedo, eso si que da miedo Esto lo voy a filmar, debe da miedo No, ni en la vía nos metemos ahí Ay, da vuelta Qué miedo, si se da miedo Espera, está yendo despacito todavía Porque cuando vaya más grande, bajos más rápido Casi que está bravo A la cabeza que grita ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!